Vamos a cambiar de información a nuestro compañero Walter Pérez a esta hora de loba con la representante de Derechos Humanos, específicamente en el área de migrantes. Hablamos de la licenciada Ismania Platero sobre la estrategia que ha lanzado Estados Unidos para combatir la migración irregular desde Centroamérica. Walter, buenas tardes, vamos con usted. Gracias compañeros, me acompaña Ismania Platero, representante de Derechos Humanos. El gobierno de Estados Unidos ha anunciado estrategias para combatir la migración en Centroamérica. ¿Cómo analizar este escenario? Ismania, muy buenas. Buenas, bueno, esa es la continuidad realmente de lo que estaba programado conjuntamente al Estado Angels. Y es la parte preventiva, podríamos decir, de la política migratoria. Y en síntesis, habla del combate frontal a la corrupción que todavía continúa. Estaríamos hablando también de que los fondos van a ser repartidos o a través de organizaciones no gubernamentales, fundaciones, sociedad civil en general. No menciona ahorita los funcionarios o entes del Estado. También habla de la democratización y fortalecer la democracia en las naciones. Habla un tema muy importante que me parece a mí, el derecho al desarrollo de los pueblos a través de la inversión y evitar que la población tenga que salir del territorio nacional, sobre todo combatiendo la delincuencia común, la delincuencia organizada, que sería el golpe más fuerte que podría tener en este caso las autoridades de los Estados Unidos para frenar el flujo de migración irregular. Y a esto se le suma, Ismanio, también el cierre de fronteras de varios países para evitar el ingreso de inmigrantes. Hoy se estimaba que iba a salir otra caravana de aquí del país. Así es, la política de la policía, de la Fuerza de Tarea Conjunta, está activa. El cierre total en Guatemala, el cierre en México, también el cierre de la frontera sur entre Estados Unidos y México, porque hoy precisamente termina lo que era el mecanismo de protocolo de protección. Ya no hay migrantes en ese lugar y estaría, pues, completamente inaccesible. Muchas gracias. Muchas gracias, Ismania Platero, quien es representante de Derechos Humanos. Es lo que les podemos informar, compañeros, a esta hora. Retornamos con ustedes.